En pleno centro de la capital araucana, intentaron secuestrar al jefe de la Oficina de Enfermedades transmitida por Vectores, Andrés Cuervo, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. El funcionario alcanzó a forcear con dos hombres logrando ingresar a un almacén donde le brindaron protección. Mediante una llamada a la 123 nos informan que estaban subiendo una persona a este vehículo en una forma, estaban forcejiendo para subirla a esta persona en el vehículo. Esta persona se rehusó, alcanzó a entrar en un establecimiento público. Al mismo momento que nos generan la alarma en el 123, activamos un plan cantado y por una acción oportuna que se realizó estas dos personas, porque en el vehículo iban dos personas, un conductor y el tripulante que era el que estaba jalanando a esta persona, llegan a este punto acá en Biosaldeable, en el malecón, abandonan el carro y ya estamos verificando la ruta de ellos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que la comunidad del sector llamó a la Policía Nacional al número de emergencia. Pero si estaba haciendo bloqueo, afortunadamente la gente llamó, que vuelvo y repito, ya son dos veces, lo mismo que con el homicidio, nos llamaron a los unos tres, se pudo hacer el bloqueo, la contingencia, porque nos entró, en tiempo real nos entró este caso y acá quedó el vehículo. Ahorita lo que vamos a hacer es una actividad de policía judicial con este vehículo buscando huellas, precisamente, de policía judicial y ya ahorita en este momento estamos en nuestro gaula, está atendiendo a la persona en su trabajo. El alto oficial confirmó que los delincuentes intentaron secuestrar al funcionario de la unidad de salud de Arauca. Sí, es un funcionario público que por reserva no lo va a decir acá al medio por respetar la entidad de esta persona, no revictimizarla, pero sí, es un funcionario público. Él había avanzado dos, tres cuadras de su lugar de trabajo, ya había salido y lo abordaron estos dos, puedo decir, estos dos delincuentes, estamos estableciendo las hipótesis, quién pudo ser el autor de esta situación de que estaban subiendo esta persona en el vehículo. La Policía Nacional, la noche anterior, encontró el vehículo abandonado cerca al malecón, donde se movilizaban las personas que intentaron secuestrar a Andrés Cuervo. Sí, ahorita estamos haciendo un vecindario acá con nuestros cuadrantes, recogiendo información aquí en este lugar para establecer las hipótesis, dónde pueden estar estos delincuentes. Ya ahorita queda trabajo de policía judicial, buscar cámaras de vigilancia, ya es un trabajo para establecer en qué salieron de este punto. Afortunadamente, pues agradezco a la gente que sigan llamando, precisamente porque el resultado ya tenemos acá el carro detrás, hizo la verificación de explosivos y, bueno, la persona está aquí en Arauca, yo pienso que es importante, que sí se puede hacer cuando la gente nos llaman a tiempo. La rápida reacción de la Fuerza Pública se evitó este plagio en la capital araucana. Sí, yo creo que sí, la reacción y la Fuerza Pública, porque tenemos un plan candidato a Infantería y Ejército, cada cual tiene acá una misión o un campo donde ella tiene una cobertura. Nosotros, pues, por ser la policía, los que estamos en calle en todo momento, tenemos unos bloqueos con los cuadrantes y nos complementamos con el Ejército y con la frantera marina en el río también. La Policía Nacional analiza los videos de las cámaras de seguridad para identificar las personas que se movilizaban en este vehículo. No, en este momento lo que tenemos, estamos verificando ya en materia de investigación, estamos mirando los videos. Ustedes tienen que entender que en este momento, pues, hace, calculamos que 20 minutos, 30 minutos que subieron los hechos, estamos ya estableciendo y esta situación ya, contexto y todos esos pequeños detalles son de la investigación y de la entrevista que estamos tomando para hacer toda la investigación que tenemos a lugar. Las autoridades tomaron algunas huellas que dejaron las personas en el vehículo para poderlos identificar.